Buenos días, somos la familia Gutiérrez y pertenecemos al colegio Simón Bolívar y compartiremos con ustedes el cuento de la caperucita roja. Y en nuestro hogar nos cuidamos y en la casa nos quedamos, en unión familiar. Hace una vez una niña muy linda que tenía una capota roja y un día la mamá la llamó. ¡Caperucita! ¡Ya voy! Ve donde tu abuelita porque está muy enfermita, llévale estas galleticas y visítala, mira cómo está. Ve por el camino derecho, no se vaya a ir por otros caminos y no hables con desconocidos, ¿listo? No tardes. Bueno mamá, ya voy. ¡Oh caperucita! ¿Para dónde vas? A la casa de mi abuelita, llévale estas galletas porque está enferma. ¡Qué coincidencia! Yo vengo por esa parte. ¿Quieres que hagamos una carrera? ¡Sí! Bueno, vengo. Y el lobo llegó primero a la casa de la abuelita y con la voz de caperucita roja, él habló. Y la abuelita le dijo que pasara. Y entonces la abuelita viendo que no era caperucita roja, se asustó y se escondió detrás de un mueble. Y el lobo se disfrazó de la abuelita. ¡Abuelita! ¡Qué orejas tan grandes tienes! ¡Es para verte mejor! ¡Abuelita! ¡Qué orejas tan grandes tienes! ¡Es para oírte mejor! En ese momento llegó el leñador y las ayudó y el lobo salió corriendo. Y la abuelita salió del mueble y le dijo al leñador, gracias por salvarnos. Y la abuelita y caperucita roja fueron felices. Fin. Moraleja. Debemos ser siempre obedientes. Debemos ser siempre obedientes. Gracias. Gracias por ver el video.